Diego había planeado pasar unas tranquilas vacaciones, pero los acontecimientos marcaron un ritmo muy distinto. La propia actividad cotidiana hizo que se viera implicado en situaciones inesperadas. Finalmente, su recuerdo más placentero de ese verano sería conocer a Jerónimo, de quien aprendió a ver la vida de otra manera. Gracias.